Los diputados, el gobernador Carlos Alberto Botero y los secretarios de despacho se dieron sus cargos y otorgaron la palabra a los niños y niñas del departamento para conocer desde su perspectiva la visión de lo público en la infancia de la región. La presidencia de la Asamblea fue ocupada por Michael Rodríguez, un niño no oyente de la Escuela de la Palabra y quien a través de una intérprete se atrevió a orientar esta sesión de diputados infantiles. Y el rol de gobernador fue ejercido por Miller Henao, quien a sus 11 años pudo por un momento ponerse en los zapatos de un gobernador. Niños deportistas risaraldenses compartieron con el gobernador del departamento, Carlos Alberto Botero López, con ocasión de la celebración del mes de la niñez. Durante el encuentro, los niños entre 6 y los 12 años escucharon las experiencias como la del deportista del campeón mundial junior y subcampeón mundial juvenil de levantamiento de pesas, John Jairo Serna, quien les hizo el énfasis en la disciplina y constancia en los entrenamientos para poder alcanzar grandes triunfos y les contó experiencias de sus viajes a otros países.